Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Mira Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sin tu mirada sigo, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada Sofía Sin tu mirada Sofía